Por primera vez, el toque de la cocina tradicional vasca se acerca al paladar de los mexicanos amantes de la carne, con las jornadas gastronómicas del Güey organizadas por Zagardi Cocineros Vascos México. Sí, mira, esto es una fiesta que solemos hacer en todos los restaurantes del grupo, en esta época de otoño, todos los años. Se ha hecho ya en España, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, se ha hecho en Oporto, se ha hecho en Londres, en Buenos Aires. Y ahora aquí en la Ciudad de México. Estas jornadas tienen como propósito exponer de la cultura culinaria vasca el toque gourmet que ejemplares de más de 10 años pueden ofrecer al paladar, así como aportar una manera diferente de comer carne. La res joven lo que hace es infiltrar grasa siempre, como nosotros. Cuando estamos jovencitos, infiltramos grasa. Cuando nos vamos haciendo adultos, los animales van criando esa grasa perimetral, mucha grasa perimetral. Pero claro, cuanta más grasa perimetral, más grasa infiltrada tiene. Para los amantes de la carne, pues es una forma diferente de comer carne, ni mejor ni peor, pero es nuestra forma de comer carne. Al final el chuletón, que es lo que vamos a comer hoy, es una forma muy cultural. Llevamos 200 años asando vacas y para nosotros, pues yo creo que es muy importante el aportar este valor a la gastronomía en México. México tiene unas razas de animales lecheros, vacas lecheras y buey excepcionales. O sea, no le envidia a ningún país del mundo, de verdad. Y eso te lo puedo constatar porque llevan años y años los ganaderos trayendo los mejores, mejores sementales. Hay un trabajo hecho durante este año donde hemos ido poco a poco conociendo la carne de México, los pequeños productores, las pequeñas haciendas y de ahí hemos conseguido estos bueyes que vamos a degustar durante estas jornadas. Además de carne, durante las dos semanas que se prevé duren estas jornadas, podrán degustarse chistorras artesanas, tortillas de bacalao estilo roxario, pimientos asados a la leña y variedad de quesos artesanos. La sede será el restaurante Zagardi Cocineros Vascos de la Ciudad de México y tendrán un costo de entre 1.000 y 1.200 pesos por persona. Con información de Rocio Guzmán y Claudia Torres e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.